Buzos regresaron hoy a las profundidades del río Patapsco, donde los esfuerzos de rescate aún se centran en recuperar los cuerpos de los seis trabajadores que según las autoridades anunciaron anoche, no hay esperanzas de encontrar con vida. Mientras tanto, tres de los inmigrantes ya han sido identificados. El primero es Maynor Suazo, un padre de familia hondureño de 30 años de edad. Desde su país natal, su hermana expresó su dolor. Lo único que le pido a mi Dios es que mi hermano se haya encontrado el día de hoy, es lo único, porque esta angustia está matando. Siento que ya no puedo, que nos den el apoyo necesario, verdad, de ser encontrado mi hermano, que nos den el apoyo necesario para poder ver en que sea el cuerpo por última vez. La familia de Miguel Luna, un salvadoreño de 49 años, comparte el mismo desconsuelo. Su esposa nos pidió tiempo vía telefónica para procesar esta tragedia. Y en la casa de uno de sus tres hijos, nadie respondió a la puerta. Sin embargo, Armida Luna, en El Salvador, no para de llorar. Ahí trabajaba en ese puente, y un día antes él me habló y me enseñó todo el puente bien, y me dijo que ahí iba. Y ya después ya no, ya después ya no se comunicó conmigo porque me dijo que ya iba a entrar a trabajar. Y ya, ya entonces nos dieron esta mala noticia allá en la mañana. La otra víctima identificada es Dorleán Castillo Cabrera, de Guatemala. No convida a los desaparecidos, sabemos de dónde son. Por su parte, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, confirmó que entre las víctimas también habían mexicanos que prefieren quedar en el anonimato. Anoche, activistas y miembros de la comunidad se unieron en una emotiva vigilia para rezar por las víctimas y sus familiares y han abierto una página GoFund para recaudar fondos de ayuda. Y bien, en estos momentos, Baltimore continúa bajo estado de emergencia. Se desconoce cuánto tiempo van a demorar las labores de limpieza y luego la reconstrucción de este puente. Pero tanto el puente aquí como el puerto de Baltimore son componentes críticos en la infraestructura y la cadena de suministros de este país, por lo que esta tragedia tendrá un impacto duradero en toda la región y ni se diga por el dolor que están atravesando en estos momentos estas familias migrantes. Pamela, es toda la información que tengo desde Baltimore. Ahora regreso contigo.